Música Hola amigos de Youtube, les habla su amigo Emanuel de Todo Sobrado B En el video de hoy les voy a enseñar o recomendar mas bien un canal de Youtube El cual esta comenzando, pero se ve que tiene mucho futuro El canal se llama Rasca Iguana Aquí junto a mi tengo al protagonista de este canal llamado Héctor Hola Héctor, nos podrías decir mas o menos de que va a tratar tu canal Que tal Emanuel, que tal amigos de Youtube Mi canal va a ser un canal de criticas, comentarios, sobre todo de la web Más que ustedes me pidan El canal, yo voy a ver diferentes aspectos Pero yo en mi canal acabo de subir un video que mas o menos habla sobre eso Bueno, en su video, como el dijo, en su canal ya tiene un video diciendo las características Ahí ya lo escuchan el video y les pido por favor que se suscriban Yo lo tengo en mi caja de recomendados, espero y lo visiten Bueno, sin mas que decir, se despide su amigo Emanuel de Todo Sobrado B Y Héctor de Rasca Iguana Bueno, en la descripción del video les dejo el link del canal Y aquí arriba del video para que lo visiten Hasta luego